La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó el hallazgo del cadáver de un hombre que podría corresponder al ciclista polaco reportado como desaparecido. Se descarta el peritaje de necropsia que señala que el cadáver del polaco no tiene ninguna lesión provocada por una forma dolosa, solo una lesión en la parte derecha que corresponde a un medio de defensa por caída, la causa de muertes por traumatismo cráneo encefálico. En Chihuahua, empresarios agrícolas, entre ellos la familia LeBarón, explotan 395 pozos ilegales en la cuenca del río del Carmen, formada por los acuíferos de Flores Magón, Ahumada y Santa Clara. En los municipios de Nimiquiapa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada, lo que viola el derecho presidencial de 1957, que impuso una veda en esa franja semidesértica, denunció el Barzón. Explicó que la familia LeBarón ha perforado pozos al amparo de 395 títulos apócrifos que el diputado local priista Alejandro LeBarón entregó a sus familiares y prestanombres cuando fue delegado de la Comisión Nacional del Agua en la entidad, lo que ha permitido el enriquecimiento de la familia a costa de la escasez que padecen varias comunidades del municipio de Buenaventura. En Villahermosa, Tabasco, dos personas fueron detenidas este jueves como presuntos responsables de la mutilación de una mano al exrector de la Universidad Popular de La Chontalpa, Ramón Figueroa Cantoral. Esto en un hecho ocurrido el domingo último sobre la carretera Teapa-Villahermosa. Los indicios sobre la venta de un celular permitió la captura de los dos individuos que habrían participado el domingo pasado por la noche en el asalto y agresión con un machete al académico, quien fue operado en un hospital de Villahermosa y podría salvar la extremidad según fuentes del nosofomio.